Yo tengo información. Atención, Luis Ventura, ¿tiene información? Si no, vayan y pregunten. ¿Vayan y pregunten? Vayan y pregunten lo que acaba de decir Milet por mensajito. ¿Qué dice? Sobre usted, señor. ¿Qué dijo sobre mí? Dijo que usted la está haciendo acordar al Machu Picchu. ¿Por qué, Milet? Porque es alto, viejo y en ruinas. ¡No! Lo dijo ella. Sobón, Milet. No comparto, no comparto. Tengo información, ¿eh? Pregúntenle al chato. ¿Pero usted sabe algo de anoche de la salida? No, de la noche tengo toda la información. Vayan y pregunten. ¿A quién? A mí no, vayan y pregunten. Si no fueron después de la obra a pedirle el camarín a Moria Kazan. ¡No! Porque el señor quería probar ceviche peruano y Moria. ¡No! Le dijo que no porque estaba lleno de hombres arañas. Ah, no sabía. Que venían de la manifestación. Y Marcelo le dijo, quedate tranquila que tengo una salida. Elegante. Y la llevó a la costanera a comer bondiola. ¡Chocó! Eso lo tiene confirmado. Sí. ¿Y quién los vio? El mago sin dientes. Estaba lavando el auto de Emilei. Los vio llegar. ¿De Emilei? Vayan y pregunten. Si ella no tenía un pañuelo en la cabeza que se le voló y fue a parar a la cara de Martín Bossi, que estaba hablando con una bailarina. ¿Qué quiló? Sí. Y Fede Hoppe de atrás con un handy. Le tiraba letra. ¡Ah! ¡Chocó! Eso no tener código. Usted no tiene código. Ya tengo código, señor. No solo tengo código. ¿Eh? Tengo código. Pero se le cayó el pantalón. Perdón. ¡No! No, pero es que... Lo que no tengo es cinturón. ¡No! ¡Yo voy! Pero tal cual. Tal cual. ¿Cómo saben que estás a dieta y que se te cae el pantalón, Ventura? Me encanta. Porque eso te pasa, de verdad. A mí me duele mucho que le falten el respeto a Tinelli, que es el conductor. ¿Te duele? Pero, Vento. Es humor. Yo jamás utilizaría estos términos. Por favor. Pero es humor, es humor. Caricatura. Yo no lo vi disfrutando mucho, Marcelo, de esta imitación. No, pero se pasó de risa. Mañana, Matías, sabes a quién tenés que preguntar, ¿no? Sí, sí. Tenés que buscarle a lo dinero. Le quiero decir una cosa. Yo no me como las heces. Estás enojado, Luis. A lo mejor algún sangre, pero no las heces. Y pasa ni pregunta y decís. ¿Eh? No te gustó. ¿No? El dedito es una cosa de loco. Sí, claro. El dedito es... Pasa ni pregunta. Además le quiero decir otra cosa. Yo no uso ropa interior. ¿En serio? Ventura. Perdón.